El circo estatal de Rusia está en temporada en el Teatro Pablotón Uribe, para que vaya por estos días y disfrute. John Jairo, lo bueno es que llegan sin animales, con muchas acrobacias y sobre todo con mucho humor. Seguramente usted ha estado en un circo, claro. Lo que no es seguro es que haya disfrutado de un circo ruso, que por historia son los más reconocidos en el mundo. Fantasía y perfección, misterio, magia, acrobacia y humor, es lo que llega a Medellín con uno de los espectáculos más famosos en todo el mundo. El circo estatal de Rusia, Rosgocirc, visita nuestra ciudad después de 25 años de ausencia. 35 artistas en escena con 17 actos acrobáticos es lo que se podrá ver en el Teatro Pablotón Uribe desde el 24 al 26 de septiembre.